Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en la Universidad Politécnica de Puebla. Estamos atestiguando un foro sobre rellenos sanitarios organizado por habitantes de Juan Cebonilla, de San Pedro de Cholula y de Calpan, que están siendo afectados por lo que es el relleno sanitario intermunicipal y bueno pues, entre otras cosas, los mismos organizadores revelaron que existe miedo por parte de los pobladores de estos tres municipios por las consecuencias que podría traer pues la oposición a este proyecto que se lleva a cabo y también mostraron evidencias de la contaminación del agua en esta zona por este relleno sanitario, entre otras cosas también pues pobladores de Santa María Coapan, Pérez Neciente, Tehuacán, están expresando su pues experiencia para poder cerrar el relleno sanitario de esa zona. Desde los niños, de los abuelos, las abuelas, consumimos esa agua. Entonces, es un primer problema que tenemos, la contaminación del agua. El aire, la mayor parte de los aires son de sur hacia norte, de basura y de restaña. Todos los olores vienen hacia las comunidades y cuando es al revés pues le toca a Cuapa. O sea, de todos modos, los malos olores, la contaminación del suelo, las personas que tienen sus terrenos allá cerca, aquí hay personas, compañeros, allá tienes de cultivo. Entonces, aquí las comunidades pues son...